Ya, no me esperas a la puerta del teatro Ya, no seguimos el guión que imaginamos Ya, mis locuras no son tan apetecibles Ni en mi vuelo de palabras me persigues Se nos fueron tantas madrugadas Ya, no te gusta que aparezca por sorpresa Ya, no sonrío si alguien pronuncia tu nombre Ya, no te espero para irnos a la cama Entregándome al amor cada mañana Desvistiendo todo lo que diste Ya, me di cuenta de que nos está pasando No pensaba que esto dolería tanto Nunca imaginas vivir nuestro final Toma mi corazón Yo te lo dejo ahí Haz lo que quieras Pero no olvides deshacerme lo que sé Toma mi corazón Yo te lo dejo ahí Haz lo que quieras Pero no olvides deshacerme lo que sé De ti Ya, que la vida se convierte en laberinto Ya, que llegué a morir en nombre del instinto Voy tan pegada a ti Que no te das ni cuenta Y te abrigo cuando aprieta la tormenta Esquivando cada imagen de mi ciencia Me di cuenta de que nos está pasando Nos matamos para poder rescatarnos Nunca imaginas vivir nuestro final Toma mi corazón Yo te lo dejo ahí Haz lo que quieras Pero no olvides deshacerme lo que sé Toma mi corazón Yo te lo dejo ahí Haz lo que quieras Haz lo que quieras Pero no olvides deshacerme lo que sé Sucede que estás tan extraño Te besé por tantos años Te besé por tantos años Toma mi corazón Yo te lo dejo ahí Haz lo que quieras Pero no olvides deshacerme lo que sé Toma mi corazón Yo te lo dejo ahí Y ahora haz lo que quieras Pero no olvides deshacerme lo que sé De ti